Vengo a ti, Señor, cámbiame renueva Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme, tómame Cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor Y tú no serás así Más de ti Que en mí Prepárame, Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor, rodeame Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor, rodeame Cúbreme con 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 tu amor Cúbreme con tu amor, rodea Cúbreme con tu amor, rodeame Y me levantaré como las aguilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las aguilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor